Hola, buenas tardes. ¿Nos puede hacer una valoración del partido? ¿Cómo se marcha? Hola, buenas tardes. Bueno, creo que hemos hecho un buen partido. Creo que todo se desarrolla a partir del error que cometemos de la pérdida que genera el 1-0 y a partir de ahí entramos en el partido que no queríamos tener. Hasta ese momento creo que habíamos estado muy bien. Prácticamente el Girona no había tenido acercamiento, no digo ya alguna ocasión de peligro. Es verdad que nosotros tampoco habíamos tenido ocasiones claras, pero bueno, quizás la más clara la tuvimos nosotros en la última jugada de la primera parte. Una lástima porque uno viene preparado aquí sabiendo que se puede dar la posibilidad de perder, pero quizás de otra manera. Habíamos recalcado durante la semana que teníamos que tener mucho cuidado con sus contraataques y en dos contraataques nos han hecho los dos goles que son los que han resuelto el partido. ¿Le da la sensación que es Stuani, con su calidad individual, quien ha decidido el partido? Sí, ellos tienen muchísima calidad individual. Repito que ha sido un partido muy parejo, donde ningún equipo quizás se ha mostrado ofensivamente superior al otro y que se ha decidido por un error nuestro. Hemos sido los primeros en equivocarnos y lógicamente ellos castigan el error, tienen muchísima calidad arriba y la primera la ha resuelto Stuani y creo que la segunda contra llega a través de Borja García. Hay mucha calidad, lo sabíamos, nos iban a penalizar los errores si los cometíamos y bueno, así ha sido. Ministerio, buenas noches. Aquí detrás. Le quería preguntar, venían con 13 puntos ganados en campo contrario, con un equipo muy fiable. ¿Les ha costado hoy más que nunca atacar a la defensa del Girona? Creo que no. Repito que las diferencias entre ellos y nosotros son ostensibles en mucho sentido y creo que esa diferencia no se ha apreciado en ningún momento, salvo en la calidad de la resolución de los goles. Nosotros no habíamos tenido ocasiones claras, salvo la que he comentado, pero ellos tampoco han tenido ninguna, con lo cual era un partido que nos interesaba. Si hubiésemos pegado primero, pues lógicamente estaríamos hablando de otra cosa. Ha sido ellos y sabíamos que a partir de ahí iba a ser complicado. Lo hemos intentado, pero también es cierto que nos hemos visto en los últimos minutos con circunstancias adversas, como los problemas musculares de Hugo, la lesión de Juanma. Aun así, el equipo lo ha intentado. En esos minutos finales hemos tenido alguna opción, pero ya con el 2-0, por supuesto, era imposible. Hola, míster. Aquí me queda la buta de Raku. Le querría preguntar, por su opinión sobre el Girona, si le parece que con Pep Luis Martí ha querido como una velocidad de crucero, porque son cuatro jornadas sin perder, con tres victorias y un empate, le costó aterrizar en la categoría. ¿Le parece que ahora sí ha querido ese tono de categoría? Bueno, yo creo que este equipo va a jugar mejor. Creo que va a ser así. Está recién llegado. No está en una situación clasificatoria igual como se esperaba y eso siempre pesa. Yo creo que eso se nota en el equipo aún. Pero, lógicamente, no me cabe ninguna duda de que el trabajo que tiene, porque creo que tiene un magnífico entrenador, seguramente un magnífico cuerpo técnico y, por supuesto, una gran plantilla. Cuando se conjugan las dos cosas, no me cabe ninguna duda de que el equipo va a ir a mejor. ¿Le está pesando un poco por lo que digo o no? Porque esa responsabilidad de querer verte en otra situación y no hacerlo de momento te pesa, pero seguro que va a ir a mejor y que va a estar arriba, sin duda, claro. Vale, gracias.